Avanzan investigaciones del asesinato de seis jóvenes del municipio de Celaya. Ante el caso del asesinato de seis estudiantes de Celaya, en entrevista al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, mencionó que se siguen varias líneas de investigación por parte de la Fiscalía Estatal, incluida la relacionada al consumo de drogas, ubicación de jóvenes días antes, así como la información de sus padres y la intervención de sus celulares. Hay que esperar que las investigaciones concluyan. La Fiscalía del Estado, yo he estado en contacto con el fiscal, ha estado agotando todas las líneas de investigación. Y lo que yo les puedo decir es que esperemos resultados de la investigación, de los peritajes incluidos, y que en su momento la Fiscalía informará. Yo no quisiera adelantar nada, nada hasta que no sea la propia Fiscalía, que es la responsable de las investigaciones, pueda concluir las propias investigaciones. Me ha sentido pésame a sus padres. De verdad es un hecho muy doloroso, un hecho atroz, que desde el primer minuto que me enteré de estos hechos, ordené un operativo conjunto, contundente, para poder dar con los responsables, y que estoy seguro y garantizo que daremos con ellos. Dentro de su pésame también garantizó que se dará con los responsables. También comentó que fue recibido el pliego petitorio de los estudiantes después de sus manifestaciones y las mismas están relacionadas a incrementar los patrullajes en escuelas y mejorar la iluminación a sus alrededores. Entregaron un pliego petitorio, el cual nos hizo conocer el ayuntamiento, que creo que es totalmente atendible, tiene que ser atendible por otras autoridades. Nos hablaron desde la más vigilancia en las universidades, el compromiso con el alcalde es de ya un operativo constante con la Policía Municipal, y si de ser necesario apoyaríamos en las universidades, porque si le hagas una ciudad de estudiantes. Con información de Sofía Tamayo, TV4 Noticias.